El día de hoy les vamos a mostrar como vamos a hacer una escalera de 0 a 100 Vamos a empezar, este es el día 0 Esa escalera va a seguir de aquí, va a seguir ahí a aquel lado Va a haber un descanso a ese nivel y va a terminar allá arriba Así es como se ve en planta alta La escalera va a terminar hasta este nivel Les seguiré mostrando paso a paso lo que vamos a armar El material que vamos a utilizar serían 2x4 Que son estos Sería 2x6 que es un poco más grande que este Serían dos hinchas más grandes 4x6 4x6 Y hojas de playboy Las hojas de playboy serían esas Lo primero que debemos aprender es a saber leer los planos En esta ocasión debemos de ubicarnos en el lugar que estamos Mi edificio tiene dos escaleras Una del lado oeste y otra del lado oeste En esta ocasión trabajaremos en las escaleras del lado oeste Nuestra escalera será del nivel 10 al nivel 11 La altura total del nivel 10 al nivel 11 son 11 pies 9 pulgadas El primer paso para nuestras escaleras es hacer el primer descanso Tenemos que marcar nuestra línea de concreto de nuestro primer descanso Esa está a 5 pies 3 pulgadas y media de altura La altura del concreto de nuestro descanso es de 8 pulgadas Recordemos que la altura del playboy es de 3 cuartos Por esa razón tenemos que hacer nuestro armado 3 cuartos abajo de la línea de concreto Porque tenemos que poner por encima nuestra pieza de playboy Si alcanzan a ver en la parte superior La línea de la parte superior Ese sería nuestro top de nuestro descanso Desde esa línea 8 pulgadas abajo Ese sería donde empezaría nuestro concreto Porque 8 pulgadas es el grosor de nuestro descanso Nuestro armado lo ponemos 3 cuartos abajo de esa línea de concreto ¿Por qué? Porque nuestro playboy mide 3 cuartos Al momento de tener hecho todo nuestro armado Solamente le ponemos encima nuestra pieza de playboy Y quedaría exactamente donde debería estar el concreto El primer paso para armar nuestro deck Es pinear 2x4 3 cuartos abajo de la línea de concreto Lo primero que hicimos fue poner este deck Lo primero que hicimos para poder poner Utilizamos los chorres Para sostener los 4x6 De arriba Y para que no se movieran los chorres Utilizamos unos 4x2 Con cualquiera las refuerzas para que no se muevan De este lado Como no tenemos madera Pineamos un pedazo de tumor por a la pared Y utilizamos el mismo sistema Pusimos la azul Con un pedazo de playboy Para que no se moviera En la parte alta pusimos un 4x6 Con clavos Para que no se caiga Igual en aquellos Y en forma perpendicular a esos 4x6 Pusimos otros 4x6 La distancia que hay entre 4x6 La mínima que puedes usar Es de 12 pulgadas Y la máxima que puedes llegar a utilizar Es de 18.2 De este lado Los utilizamos un poco más largos Porque de este lado Va a empezar la rampa De más adelante Y de este lado La rampa que vamos a poner De este lado Va a empezar desde aquí Y va a terminar ahí De esa manera Con esos escales Son más cortos Porque exactamente Donde termine Nuestra rampa Será aproximadamente aquí Y tiene que quedar exacto Porque en el plano Nos dieron la distancia Que tenemos que tener de ahí A la rampa En el plano nos dice Que la rampa va a empezar En el nivel 10 8 pies 11 pulgadas 7 octavos Desde el muro este Y va a terminar En el descanso 3 pies 8 pulgadas 5 octavos Desde el muro del oeste Aquí va a ser nuestro descanso En un momento más Le pondremos pedazos De playwood encima Recuerden Siempre que Vayan a Recuerden Siempre que vayan a echar Los playwood encima De los 4B6 Recuerden que La orilla del playwood Tiene que caer exactamente A la mitad Del 4B6 Para que el siguiente playwood Pueda caer también A la mitad Y pueda continuar Para hacer la rampa Utilizamos el mismo sistema Que con el deck Solo que ahora Utilizamos 2x4 En vez de 4x6 Es muy importante Recordar Que la orilla De nuestro playwood Tiene que quedar En la mitad Del 2x4 Para que el siguiente Hoja de playwood Pueda continuar El siguiente paso Fue poner Estos 2x4 A 10 de distancia De esta línea De esta parte Del 2x4 A esta parte 10 10 pulgadas 10 pulgadas 10 pulgadas A cada uno Como sacamos La medida De este 2x4 En el plano Nos dice Donde va a terminar Donde va a empezar La rampa Tomando referencia Este muro Nos da referencia A este A este punto Entonces nosotros Trajimos De este mismo punto Medimos de aquí A donde va a empezar La rampa Esta parte de abajo Igual En el plano Nos dio la medida Que es Desde aquel muro Aquí Y como sacamos Los ángulos Para esto Pues la misma cuadra La pusimos La pusimos De aquí Y nos dieron Los ángulos De aquí Desde 54 A 54 Grados Vamos a sacamos El ángulo El ángulo Solamente tendremos Que poner aquí Un hilo Aquí Imaginemos Que esto es un hilo Lo ponemos aquí Desde la punta Donde va a empezar A esta parte Donde va a terminar Igual Para sacar Los ángulos De este lado Igual Lo pones aquí Y ahí Donde va a tener Entonces Ya tenemos terminado La rampa Que va hacia este lado El descanso Y ahora Lo mismo que hicimos De este lado Lo vamos a hacer De este lado Empezamos poniendo Arriba Hasta donde va a estar La altura Del Del siguiente descanso Ponemos los 4x6 Le damos la altura Con los chores Igual Pineamos un tubo De fuera de la pared Para que los chores No se muevan Ahí Utilizamos Unas tipo U Llamadas Gazas Y esas gazas Las utilizamos Para poder poner Ahí el 4x6 Y después Usar el El short Para poderlo subir Para dejarlo Que descanse Y poder Poder manuevarlo Manuevarlo mejor Que no sea tan difícil Bueno Bueno En la parte de arriba Vamos a terminar Con un descanso Ahí Y aquí Vamos a hacer Otro Con el siguiente paso Seguimos armando El D Recuerden El largo Es para que continúe El siguiente Que va a ir Más arriba De la escalera Y el corto Va a ir La rampa De ahí Allá Recuerden Usar las gazas Son muy importantes Este Es muy Lo ayuda A que no se mueva Este igual Al momento De ponerlo 4x6 Nos dieron Una medida Exacta Desde el muro A donde va a empezar La rampa A donde va a terminar La rampa Aquí Viene De aquel lado Hacia arriba Nosotros sacamos Nuestras medidas Sacando Sumando Restandole A lo que nos va a medir De la pared A la A la A la rampa Lo que viene siendo El pedazo De playwood El tubo Que tenemos De este lado El tubo Que tenemos De este lado Lo sumamos Y lo que nos dio Se lo restamos A la distancia Que nos dieron Del muro Aquí Y con esto Nos sacamos Cuanto nos mide Cada 4x6 La otra dirección De 4x6 Lo que son más largos Son para continuar La siguiente rampa El playwood Que pusimos encima Va a terminar hasta allá Para continuar La siguiente rampa Más hacia arriba Pero por mientras Nosotros Seguiremos haciendo Esta escalera El siguiente paso Será Cortar los tubo Y for Para conectarla arriba Aquí estamos Empezando La segunda rampa Vamos a hacer Exactamente El mismo procedimiento Número 1 Marcamos la línea Que nos dice Donde empezará La rampa En el descanso Número 2 Medimos la distancia De donde empezará La rampa En el descanso Hasta donde terminará En el nivel 11 La distancia Que nos da Es el largo De los 2x4 Que necesitaremos Número 3 Sacar los grados Que necesitan Los cortes De las orillas De los 2x4 Y número 4 Colocar los 2x4 Y las piezas De playwood Aquí ya está terminado Ya Pusimos el 10 Como les dije Pusimos en la parte baja Los 2x4 Y en la parte alta Para cubrirlo Para cubrirlo Para cubrirlo Para cubrirlo Los escalones Para poder subir Igual Los pusimos de aquel lado Para terminar la rampa De aquel lado Como les dije En este lado Los 4x4 Tenían que estar más salidos Porque aquí Es donde vamos a empezar La siguiente rampa Ya cuando está más alto Entonces Esta va a ser la altura Total De la escalera Y esto ya sería La rampa Ya está hecha la rampa Esta es la parte baja De la rampa Ahora Los 2x4 No No puede resistir Totalmente el peso Con el concreto De la escalera Entonces le vamos a poner Un refuerzo De la puerta trasera Que serían Con 4x6 Miren Aquí ya reforzamos La parte de abajo Con los 4x6 Para sostener Los 4x6 Primero Pusimos unas gazas En forma Unos playbooks En forma de U Metimos el 4x6 De este lado Hasta aquel lado Cayeron aquí Y ahora Pusimos Abajo de ahí Pusimos unos chores Los 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 chores Para que estuvieran Teniendo la parte de arriba De cada uno De los 2x4 Que pusimos Para sostener Los playbooks Igual Es en la parte de aquí Es igual En este lado Solamente Que en este Lo pusimos Hacia la pared Y de la pared Arriba En la parte Del principio Para sostener En la primera parte En el primer parte Me pusimos un 4x6 Donde inicia Los 2x4 Igual En la parte En la parte de abajo Nos pusimos Los chores Los chores Es de la escalera Arriba Igual Hicimos Usamos De la misma forma Con las gasas Lo refuerzo Y si Sostenemos Los 2x4 Ese lo hicimos Un poco más Para atrás Porque no nos daba No nos daba Un poco De aquí arriba Así que solamente Los subimos Los subimos Con su mejor Que lo pineamos Al piso Lo recargamos Ahí El chur Y hicimos Que llegar ahí Estos 2x4 De atrás Están pegando En la pared Están sustituyendo Arriba Estamos en el nivel 10 Al nivel 11 Las escaleras Recuerden que Si les mostré Cómo le iba a ser Las escaleras Bueno Pues aquí ya tenemos A la continuación Esto va a ser Más para arriba Esto es lo que llevábamos Pusimos los escalones El día de hoy Continuamos Y ya tenemos Estas escaleras También Bueno Ya pusimos Ahí vamos a poner Un boker Que va a ser Que te lleve A la altura De la escalera Y le vamos a poner La forma De la escalera Igual Ya pusimos De este lado Aquí vamos a continuar Hacia arriba Ponemos estas cintas Rojas Para que la gente No pase Porque aquí son muy Muy especiales Y tenemos que estar Cerrando En la parte trasera De el plywood Le vamos a pegarnos Todo mejor Para reforzarlo Les mostraré Cómo lo reforzamos Y ya que esté Briciado De esta manera Ya quedó Briciada Y reforzada De esta manera Ya quedó reforzada Ya no pasa nada Le pasamos unos tubos de fobos Atrás Para reforzarlas Le metimos tres Por toda la parte De atrás del plywood Y para sostenerlo Le metimos Unos tubos de fobos Briciados Este tubo de fob Lo pineamos al piso Y le hicimos Una forma de abrazo Para sostenerlo Y ahora aquí Y ahora en la parte De aquí En el otro lado Hicimos un barandal Para seguridad Este lugar También lo abriciamos Y aquí atrás Le metimos un tubo de fob Con clavos Para que sostenga La La pared Para que sostenga La forma Es como se está empezando a ver Este aún lo abriciamos Lo vamos a abriciar el día de mañana ¿Ves? La parte de ahí Eso es como se está jugando Bueno Ahora lo que nos toca hacer Es hacer la forma De la escalera Y donde van a ir Los escalones Lo primero que tenemos que Saber Es la altura De cada escalón Y lo largo De cada escalón ¿Cómo podemos saber La altura De cada escalón? Bueno Nosotros tenemos La altura De nivel 10 A nivel 11 Que es 11 pies 9 pulgadas Entonces Tenemos que sacar Todos los escalones Que nosotros tengamos De nivel 10 Al descanso Tenemos 9 escalones Del descanso A nivel 11 Tenemos 11 escalones El total de escalones Que nosotros tenemos De nivel 10 A nivel 11 Son 20 escalones Entonces La altura de escalón Es igual A la altura total Sobre total Sobre total de escalones Que vendría siendo 11 pies 9 pulgadas Sobre 20 Que nos vendría dando 7 7 pulgadas Un 16 Ahora para sacar El ancho del escalón Tenemos que saber El ancho total De nuestras escaleras El ancho total De nuestras escaleras Son 20 pies 10 pulgadas Menos Los descansos Entonces Podemos sacarlo Desde nivel 10 Al primer descanso O sacarlo Del descanso A nivel 11 Esta vez Lo sacaremos De nivel 10 A descanso Entonces La fórmula es Largo de escalón Es igual A ancho total De escaleras Menos descansos Sobre Número de escaleras De un descanso A otro Que vendría siendo 20 pies 10 pulgadas Menos 4 pies 11 pulgadas Más 7 pies 8 pulgadas Sobre 9 escalones Es igual A 20 pies 10 pulgadas Menos 12 pies 7 pulgadas Sobre 9 escalones Que vendría dando 11 pulgadas 11 pulgadas Sería la altura De cada escalón En el siguiente video Les mostraré Cómo hacer la forma De la escalera Cómo hacer cada uno De los escalones Y cómo armar Todas las piezas No olviden compartir Darle me gusta Y suscribirse Para poder llegar Más lejos Nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete al canal!